El Tremendísimo Chapateco El Tremendísimo Chapateco Carlos Macías, quien celebra más de 20 años de carrera y trayectoria. Los cantautores nos prometen a todos en la Comarca Lagunera un espectáculo para los amantes de la música y de las grandes historias. Disfrutar de la voz propia de los creadores de este mágico evento, de cientos y cientos de éxitos que cada una de las canciones con las que nos han hecho vibrar a lo largo del tiempo y nos envuelven con sus historias, obviamente estarán compartidas en la creación y el sentimiento de sus creadores. En este majestuoso escenario de Isauro Martínez. Para continuar, quisiéramos agradecer a nuestras marcas patrocinadoras, quienes, igual que ustedes los medios de comunicación, hacen posible este maravilloso evento de los cantautores. En primera instancia, a Limón de Culiacán, a Esplendor Casa de Muebles, a Hotel Iris Torreón, a Fundación Milex, a Laguna Panificadora, Tradición que antoja, a 96.3 Radio Torreón, a Búfalos AC, a Coca-Cola, a King Long México. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Las taquillas están ya abiertas a través de New Ticket, con un ticket promedio desde 500 pesos y hasta los 1000 pesos. También están abiertos los puntos de venta físico para quienes quieran visitarlos en Didacti Juegos, de Galerías y de Cuatro Caminos, en la Escuela Clave de Sol y en Bernini, en la Plaza Rondida en la Independencia. No, 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 la verdad, primero que nada, muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Me están dichando un montón aquí, están jugando local, ya llegando a Chiapas, ya llegando a Chiapas, donde ha estado mi hermano Miguel, también, en tu rodanza, ha estado, bueno, conmigo y... Pues para mí, siempre he dicho que mi segunda casa es Torreón Poblida por muchas razones. La cantidad de amigos que tengo aquí, la calidad de amigos, más que nada. Pablo Montelo es el primer artista que graba, un artista de aquí de Torreón, es el primero que cree mis canciones, que da la oportunidad. Y le tengo un agradecimiento y un cariño inmenso a él y a toda su familia. Conozco perfectamente bien las tragedias por las que ha pasado y conozco también los grandes éxitos que como artista de Torreón han logrado. Entonces, hay muchas cosas que me ligan aquí, pero lo más, lo que más me liga a esta ciudad, la verdad, son las bonitas de Chicharrón. Yo soy eso, no podría vivir. Así que, un placer para mí estar en esta tierra, acompañado de estos dos maestrasos, en un teatro que recién conocí, que es una maravilla arquitectónica. Y, pues, muy, muy contento y estamos seguros que muy bien y que el público lo va a disfrutar. Para mí, es un honor para tener la oportunidad de estar en esta ciudad tan linda. Le quiero a mí lo tanto y que, bueno, va en mi corazón, por siempre. Y, bueno, siendo el agonero, pues, a mí me tocó venir a mi sábado cuando era cine, cuando estaba, antes de que se recuperara esta joya arquitectónica de la Laguna. Me tocó venir a dos por uno, a tres por uno los viernes, películas de Capulina, del Santo, del Tintán. Y agradezco mucho este momento emocionante, este momento de nostalgia, de ver en lo que se ha convertido, lo importante que es. Para mí, haber venido diferentes fases y traer ahora la música de nosotros, porque, pues, lo que hacemos finalmente, pues, son canciones que la gente canta. Canciones para la gente, canciones que nacen del corazón y que esperamos que esa noche, de una vez en septiembre, nos acompañen. ¿Algo que quieras agregar, paisaje? Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar en mi tierra. Es una tierra, pues, obviamente, los que nacen en esta tierra la aman. Y cuando uno hace naciones para la gente, pues, también quiere mucho a su gente. Y estoy muy contento de estar aquí en mi tierra, hermosa, verdita, cada vez más próspero. Cada día que vengo, este, la veo más moderna, más pujante. Y, bueno, nos toca presentar esta vez, pues, un show con estas maravillas de hombres hechos, hechos canción, colegas, amigos, entrañables míos de hace muchos años. Y vamos a compartir un espectáculo, pues, conjunto, llenos de canciones, llenos de amor, que veramos que venimos a entregar aquí a nuestra tierra. Y, pues, tengo un contento de ello. Los esperamos el 9 de septiembre. Pues, vamos a estar acompañados, acompañados de excelentes músicos. Tenemos grandes músicos que nos van a hacer el honor de acompañarnos. Pero sí quiero hacer hincapié que creo que va a ser un encuentro entre la guitarra, el autor y el músico. Esta vez, los músicos que casi siempre hacen el trabajo maravilloso de vestir las canciones. Y es algo para acompañar un poquito, pero un poco más sublime, más tenue, porque la idea es realmente que la gente conozca casi, casi, casi como nacieron las canciones. A veces tomando la guitarra, a veces empezando el piano, a veces canturreando. Estoy seguro que a cualquier razón nos ha pasado, que vamos por la calle y queremos estar en ese momento en un lugar solitario para poder hacer alguna idea que se diga. Entonces, creo que va a ser muy personal, va a ser muy íntimo. Creo que es un momento que nos merecemos, nosotros somos los conductores y que se me hace el modelo. El músico siempre, al final, lo que decía, seguramente le pasa a Miguel, siempre le pasa a Bruno. Oye, ¿y cómo hiciste esa canción? ¿En qué situación estás pasando? ¿Qué hiciste esa canción? Ayer en las entrevistas que nos mandó Miguel, como eres nuestro jefe, el oye joven, el oye joven, el oye joven. Cuando me avanzaba, yo llego el siguiente día, decía unas cosas, Bruno, de mi horror, mi fantasía, de que se despegó. O sea, que yo decía que, wow. A veces, pareciera, siempre, desde mi punto de vista personal, que lo más fácil es hacer pretensión. Porque es un oficio ya que Dios, yo no, pero todo el proceso, si la gente supiera todo el proceso que lleva para que llegue a la posta amartista, para que la compañía le sea apostar por esa canción, es un rollo realmente que a veces parece un camino hacia el infierno. Hay cosas ahí muy difíciles y que entre tantas canciones, digamos, el honor de estar, discos de Mijares, de Mr. Castro, de Mago, de Kikaeta, de Mito García, de Pastor Azoréa, de Luis Miguel, en el caso de Miguel, de Grupo Bronco, de Tatía, de Luis Mago, de María José, siempre es, de verdad, yo creo que todos queremos nuestra ventadora, para que nuestro material finalmente se quede, porque también es una apuesta del artista y de la compañía, ¿no? Ellos siempre nos van a notar muy esencial, nosotros siempre queremos una canción que nos haya grabado, que nos llegue a la gente, que nos permita estar vigila. Entonces, es maravilloso. Entonces, toda esa parte queremos compartirla con el mundo, queremos juntarnos, queremos estar juntos. Entonces, yo creo que, insisto, ahora hemos sido en lugares espectaculares, pero si trata de que sea como una bohemia, vamos a estar los tres siempre en el escenario, a esa ley, o sea, salimos los tres, a esa ley y nos quedamos ahí para disfrutarnos. A mí, por ejemplo, me encanta, cuando lo he hecho, con Alejandro Javier, con Alejandro Javier, con Fargo, con muchos cantandales, pero a mí no me hace nada porque tengo que cantar mis tres canciones y me voy a cambiar. A mí no me gustan los caminos, pero yo aquí me quedo sentado, disfrutando de un día de compartir con mis compañeros tan grandes, tan chumones, con tanta experiencia, con una edad mucho más grande que la mía. Sí, realmente va a ser un espectáculo entre amigos, para todos los amigos y los paisajos. Creo que se van a divertir, que lo van a pasar muy bien, va a haber muchas anécdotas, mucha música y mucha diversión. Sí, porque realmente piensan, perdón, eso me han dicho, que los comentarios son los que son, como que sé ellos, o que no son las edad, que no dicen los edad, que no dicen los edad, no dicen los edad. No, 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 no. Nosotros somos edad, no es maravista, porque obviamente, aparte no sirve como terapia, ¿no? fingir que somos felices y que valemos a la gente yo creo que hay lugar para todo y creo que hay momentos también, también, se decía cuando en los sesentas rock and roll también, las generaciones anteriores decían que eran canciones que no traían mensaje que eran muy simples y son canciones que todos cantamos yo creo que hay lugar para todo las canciones que hacemos nosotros pues tienen pie, cabeza, corazón que en todo yo siempre les digo que los compositores las canciones que llegan a la gente para hacer una canción como esa que llega a la gente eso no se aprende en ninguna escuela los compositores nacemos con esa habilidad o con ese sentimiento como le quieran llamar y son canciones que llegan a la gente y eso eso es nuestro valor y es lo que venimos a traerles las canciones que todo el mundo canta en la voz de los autores ¿tú qué opinas, Miguel? si, referente a la música actual a mí me encanta si uno pretende estar vigente hay que subirse a esa ola pretender hacerlo lo más ¿cómo se llama? modo original posible dentro de tu óptica a mí me gusta mucho el reggaetero me gusta mucho la varita los corridos bélicos tumbados pretender hacerlo a la manera que lo hace de nueva generación difícil porque tienen otro lenguaje tienen otra vivencia pero también uno puede adecuarlo a su idioma a su óptica a su manera de ver las cosas y montarse a esa actualmente en todos los movimientos artísticos de todos los tiempos de todas las disciplinas desde la pintura a la música siempre hubo predecesores y hubo quienes apostaron por nuevas corrientes y esos de las nuevas corrientes eran bien superados y mal vistos por los anteriores yo creo que no puede ser el caso si uno pretende como autores mis colegas y yo pretendemos estar vigentes tenemos que parar la antena de lo que está diciendo la visita de hoy y hacerlo lo más dignamente posible así es que a mí me encantan las nuevas movidas las nuevas corrientes los nuevos sonidos el nuevo lenguaje y pues hay que estar ahí nos han tocado diferentes movimientos de forma que los españoles etcétera a ti no tanto los movimientos porque tú eres un niño me caga el regidor es todo lo que tengo que decir me encanta las estoy haciendo yo lo junto mucho con mucha gracita que a doble oledad coescribo y escribo solo mayormente solo pero si pretendo estar ahí yo me junto con muchas razas de Monterrey de Mazatlán y estoy constantemente viajando y buscando nuevas formas y las escribo y estoy todos los días todo en Italia metiendo canciones en todos lados en todas las corrientes en todos los géneros porque pues si no hago eso no vivo así es que yo pretendo estar vigente y los hago por supuesto bueno yo me retiro no puedo estar con un señor tiene toda la razón y él por aquí anda mi mujer y me regaña porque estamos en casa como empezó pluma entonces él dice en fe y dices que mi padre con pura madre empezó pluma y en la casa estás bien perdón disfrutando pero la verdad me encanta quizás algunas canciones yo no las haría y en el propio otro mes hay empresas que hacen la lusión el aerotráfico todo eso porque como dice él nuestro estilo y todo pero son chamacos que están revolucionando y haciendo una locura con la música como suenan los colores como suenan las guitarras o sea uno dice en qué momento se desoporrió y a la vez uno dice que padre porque hay todavía mucho que aprender se vienen las nuevas generaciones ahora con todas las herramientas yo decía ayer abro una entrevista que hasta con la inteligencia artificial ya puedes hacer una canción ya no leía y era el que hizo creo que fue el mago directo ¿no? y el mago rico exacto ahora el único tema que no voy a poder tener es la inteligencia artificial es el alma una canción también debe llegar porque como dice Carlos y Bruno o sea tú picas ahí y pones quiero hacer una hazme una canción como la que hace Carlos Macías y te sale la canción pero ¿cuántos detalles que tú dices? parte del alma y esa afortunadamente es lo que no puede tener la imagen que todavía tenemos nosotros en nuestra semana así es humano pues los invitamos a todos el próximo 9 de septiembre aquí en el teatro San Romartín los cantadores y Luna que nos hacía su saludable y los esperamos una noche de mucha sorpresa y de mucha emoción que nos hacía